Le quedan dos, lanza a Yamilet, le queda uno, le queda uno, le queda uno, le queda uno, falla. Katherine, Yamilet, Yamilet, allí está, vuelve a ganar la inmunidad, repite lo que hizo el día lunes. Junto a Javier Cintrón, los grandes ganadores del día, Yamilet Peña, evitando duelos de eliminación. Regresará a la acción al igual que Javier Cintrón el día domingo y mañana, que nadie se mueva, que nadie se despegue de la televisión. Mañana regresamos, mañana dos atletas.